En el grupo somos 110 chicas, por ahora, de todas las islas. Hay chicas de Tenerife, de Fuerteventura, de Lanzarote, de La Palma. Estamos intentando traer de la Gomera también. ¡Tenerife! ¿Y la de Las Palmas? ¡La Palma! Yo decía, necesito amigas moteras, necesito amigas moteras. Y al final dije, voy a hacer un grupo. Hice un grupo y empezamos siendo 10 personas en el grupo, y en cuestión de nada, porque el grupo lo creamos en marzo, ya pues 100 personas más. Porque somos Mujeres Unidas. Porque es una experiencia buena aquí con estas moteras. Porque me gustan las motos, me uní aquí a las chicas, y la verdad que hemos hecho un par de rutas y súper divertido. Con mi madre que nos vamos de rutita aquí con las chiquillas. Mi hija se ha empeñado que le apetecía ver esto y vivirlo. Todas compartimos la misma afición, que es montar en nuestras motos y rodar, que al final es lo que nos apasiona a todas y lo que nos hace desconectar de todos los problemas al final que tenemos en casa, cada uno unos más y otros menos. Aparte de eso, el vínculo que hemos hecho, como lo que hemos hablado, hablamos, nos distraemos, nos divertimos, nos reímos. Al final, en definitiva, es un cúmulo de varias cosas. Ya esta es la tercera ruta que hacemos y la verdad que cada vez hay más participación. Por ahora, hoy hemos venido unas 40 y súper guay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!